La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha anunciado su dimisión, que ya ha notificado al rey Carlos III, aunque permanecerá al frente del gobierno hasta que se elija un sustituto. Así lo ha comunicado en una declaración pública ante Downing Street. Truss ha vivido una última jornada difícil, como han admitido fuentes de Downing Street a los principales medios. Al menos 17 diputados han pedido que dimita por el caos político de estas semanas, marcado por el desmantelamiento prácticamente total del programa fiscal que anunció el Ejecutivo en el mes de septiembre.